Bueno, para los que van a ganar ahora en Dita, por favor, tienen que bailar con buen amigo y romper el zapato. Si encontramos ya roto el zapato, vienen y entregamos. Sí, así es. Vamos ahí. Bueno, vamos ahí, vamos, bailando. ¡Epa, para que baile! ¡Epa, yo que le dije! ¡Vamos ahí! ¡Eso, rompiendo el zapato, rompiendo el zapato! ¡A ver, saltadito, saltadito! Muchas gracias, tío, para que se despide. ¡Hasta la próxima! ¡Vamos, rompiendo el zapato! ¡Epa, saltando, saltando! ¡Muchas gracias al oficio, dejándonos rosa, chitaresita y nos rosa! ¡Sí, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos ahí! ¡Eso, bailamos la familia chileco! ¡Eso, ríe de las formas! ¡Arriba, ríe! ¡Familia! ¡Familia! ¡Vamos, tuya vida, tuya vida, tuya vida! ¡Epa! ¡Y vamos gritando con fuerza, que vive Santa Rosa! ¡Eso, no se escucha, que vive Santa Rosa! ¡Y que vive los devotos! ¡Epa! ¡Que vivan los devotos de Huachay! ¡Eso, donde están los frioces! ¡Eso, también la familia Colombo! ¡Dónde se encuentra! ¡Era nuestro abogado, Marco Colombo! ¡De baile, vida, vida! ¡Eso, también por ahí nuestro gran amigo! ¡Eso, la familia Patina! ¡A ver, la familia Chimo! ¡Familia Bayas! ¡Eso! ¡Familia Charihuamán! ¡A ver, dónde está la familia Charihuamán! ¡A ver, los taxistas de Quito! ¡Abrí, nada más! ¡Eso, ríe de las formas arriba! ¡Ven, ven, ven! ¡Eso, la familia Medina! ¡Dónde se encuentra! ¡Eso, mis grandes amigos de Ciclíntomas, Cicrillo! ¡A ver, dónde están mis amigos de Cicrillo, Cicrillo! ¡Familia Charihuamán! ¡Chileno, la familia Cucchi! ¡No, mira tu apagas! ¡Eso, los grandes amigos! ¡Ale, Illaú también! ¡Eso, seguimos, seguimos! ¡Rota el zapato, rota el zapato! ¡Rota, rota, rota! ¡Saltradito, saltradito! ¡Saltradito, salradito! ¡Ja, la familia Cicrillo! ¡Saltradito, salradito! Bocantina 12 de junio Eso es la cooperativa Carly Dobrana también se presenta Carolina Está ahí también Vamos ahí Rompe zapatos, rompe zapatos Sacando, sacando, sacando A ver las solterias ¿Cómo le vamos? Con Roberto Chido y Nino Porca ahí, si señor Eso, son años Que no vean solita Eso, porque la vida es así Vamos ahí Eso, vamos bailando Vamos, chupamos Eso, bailarán, bailarán Último año de solteros Último año de solteros también A ver esas parejitas románticas ¿Dónde están? Abrazarán fuerte Con devoción Con devoción Y para que salga dos juegos Que menos Eso Los futuros novios ¡Epa! Eso, vamos bailando Vamos, vamos, vamos Y gracias también a Galito Escobar Y Cedero Popular de la provincia de Bolívar En el lugar de la provincia de Bolívar Alguien A la provincia de Bolívar La familia de Cicero También por ahí A la gente de Valza Reyes Bienvenido Bienvenido Gracias, amigos, familia Bueno, por ahí Bienvenido Bienvenido A la familia Bueno, ¿cómo están gozando? Eso para que lo recuerden siempre Eso para que lo vean con la juventud Eso arriba, está más arriba Va, va, rompe, rompe el zapato Rompe, rompe el zapato A ver los que rompieron el zapato Por favor que me digan un zapato roto Para entregar ya la cama bendita Un zapato roto, sí Bueno, seguimos, seguimos Maldito suelo porque se va a llevar la cama bendita Ya rompió el zapato o el pantalón El pantalón dice, bueno ¿Dónde salen? ¿Dónde salen? Seguimos, seguimos, seguimos Eso, vamos a ir Eso, vamos a ir Eso grande también, vamos a ir Las amigas que escuchan, las amigas Medina A ver cómo bailamos Vamos, vamos, vamos arriba Y la familia Chileno Familia Chihuahua ¿Cómo están bailando? Eso, vamos a ir al sabor Los agrandes también, las familias Quinto por ahí Y la familia baila Gracias, gracias La familia baila también Para la ronda huestata de Bolívar Había un carro grande por ahí La familia baila La familia Chileno ¿Dónde se encuentra? Eso, para hasta ahí está alcalde Bienvenida también por ahí Eso bailará Esos tragos no Quiero tomar Agua bendita quiero yo Nada de tragos Agua bendita no Eso, vamos a ir De arriba, de arriba De arriba Eso, vamos a ir Saludos Saludos Carita de Dios A ver los taxistas ¿Cómo te llamas? Que los taxistas de Quito Que vinieron con denunció Saludos 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 Y con esto se despide Mina Paclari Hasta la próxima Muchas gracias Muchas gracias Saludos Y nos gusta Y toda la familia Que salga bien Para la fama Teresita Y nos gusta Y gracias Bueno 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 Una llapita Dice Lomo colorado Javi Quiere cantar Un temita Que le dice Historia Bueno Para que bailen fancy Por favor Con uego Buenas �도 Calla code Quiere 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 La Quiere